¡Suscríbete al canal! Los amigos vayan por ayuda. El señor Trescuernos y yo los entretendremos. Sí, así detendremos a los diente afilado, al menos por un tiempo. ¡Vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos! ¡Nunca encontraremos a alguien! ¡Debemos ayudarlos! ¡Tienes razón! ¡No pueden pelear contra los tres ellos solos! ¡Ay! ¡Qué poder hacer! ¡Somos muy pequeños! ¡Petri, deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas! Si a los diente afilado no les gusta el olor de esos árboles, nos aseguraremos de que los huelan bien. ¿Cómo? ¡De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla! ¡Andando! ¡No! 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 Bien pensado pequeñines Ellos no soportan ese olor ¡Muy bien! ¡Que lo disfrute! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Sara! ¡Estoy bien! ¡Sigue! ¿Chicos? Mejor me voy de aquí. ¿Quién puso estas rocas aquí? ¡Ah! ¡Ah! Oigan, horripilates, criaturas. ¡Papá! ¡Alejense de mi hija! ¡Ah! ¡Les dije que se alejaran! ¡Ah! 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 Les dije que eso sonaba como un trescuernos ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! ¡Les dije que estaba cerca! ¿Tan cerca? ¿Es la mamá de los huevos? ¡Es la mamá! ¡Así es! ¡Y quiere sus huevos de regreso! Muy bien. Hip y yo la distraeremos. Los demás vayan al lago más allá de los árboles. ¡Nos veremos allá! Pero, 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 pero... ¡Vamos, Hip! ¡Andando! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Mira lo que tenemos! ¡Ahora! ¡Corran a los árboles! ¡Suscríbete al canal! ¡Al menos la distrajo! ¡Es mi oportunidad! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Aléjate! ¡Por! ¡Horéjate! ¡No! 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 ¡Alejate! ¡Resiste, Hip! ¡Hip, usa esto! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, bueno... Lo mismo digo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bordelon! ¡Prepárate a ganar! ¡Ahora! ¡Pie pequeño! ¡Entra aquí! ¡Pie pequeño! ¡Entra aquí! ¡Aaah! 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 ¡Qué buen tiro, Donkey! ¡Gracias, Petri! ¡Toma esto! ¡Horrible! ¡El veo pernívoro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya voy, chicos! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Espaque! ¡Aaah! ¡Ahona, Spike, ¡ahora! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lo hicimos, Spike! ¡Derribamos a ese torpe y feo carnívoro! ¡Ah! ¡Hay uno más! ¡Spike! ¡No te quedes ahí, Spike! ¡Corre! ¡Doggy! ¡Deja a mi hermanito en vez, horrible! ¡Auxilio! ¡Ese fue uno de nuestros pequeños! ¡Doggy! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Ya voy, Doki! ¡Aaah! 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 ¡Aa ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjense de nuestros hijos! ¡Corre, Betty! ¡Miren a los adultos pelear! ¡Dale duro, papá! ¡Ay, pequeño! Tú y tus amigos, pónganse a salvo. ¡Por aquí, niños! ¡Síganme! ¡Abuelo! ¡No vean atrás! ¡Vamos! No los dejaremos pasar. ¡Fueron por los niños! ¡Quédense cerca! ¡Vamos a conseguir ayuda! ¡Quédense donde están! ¡Quédense donde están! ¡Sí, pero ¿por qué? ¡Algo malo sucede allá arriba! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Deténganse, nenes! ¡Yo primero! ¡Ay! ¡Kid! ¡Papá, cuidado! ¡Avuelo! ¡Avuelo! Suban a la cima de ese dique, ahí estarán a salvo! ¿Qué pasará con los adultos. ¿Qué pasará con los adultos? ¡Váyanse de aquí! ¡Yo manejaré esto! ¡Vamos! ¡Tu papá está arriesgando el pellejo! ¡Sí, qué tonto! ¡No lo es! ¡Papá! ¡No pueden atraparme! ¡Hijo! ¡Los adultos están bien! ¡Aquí los espero! ¡Eso acabó con los filosos! ¿Era más grande que tú? ¡Oye! ¡Observa! ¡Vamos! ¡Arrojemos más rocas! ¿Están locos? Cuando muevan eso, ¡Filoso estará limpiándose los dientes con nuestros huesos! ¡Debemos intentarlo! ¡A un lado, Coyuelos! Esto no va a funcionar. ¡Kip! Olvídalo, Pie Pequeño. Es un cobarde. ¿A quién llamas cobarde? ¡Ustedes también ayuden! ¡Cobardes! ¡Bien, todo el mundo! ¡Empujemos! 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 ¡Dejen a nuestros hijos en paz! ¡Debemos detener la lucha! ¡Acabemos con los filosos para siempre! ¡Miren! ¡Agua! ¡Desbloqueamos el agua! ¡Miren! ¡Corran! ¡Desbloqueamos el agua! ¡Corran! Creo que ya debería haber visto a un diente afilado. ¡Ay, bueno! ¡Encontraré un diente afilado para enseñarle mañana! ¡Después de una buena noche de sueño! ¡Lo siento! No sabía que alguien vivía aquí, pero tal vez podamos ser amigos. ¡Es cierto! ¿Hablan diente afilado? ¡Ya! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡A la Battle! ¡site! ¡Uno! ¡Pues diente! ¡Bien! ¡A la modeling growlas! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ay, oh! ¡Ey! ¡Espera! Enseñar a los diente afilado es muy difícil. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No les veo cara de amigos! ¡Una montaña blanca! ¡Los diente afilado no me seguirán allá! ¡Ah! ¡Sé que yo no lo haría! ¡No nos encontrará bajo esos árboles! ¡Gran idea, niñito! ¡Petri, ver algo! ¿No puede esperar? ¡No! ¡Seguirá Petri! ¡Buena idea, Petri! ¡Andando! ¿Por qué es eso una buena idea? Parece muy temible. Y estrecho. ¡Exacto! ¡Es muy estrecho para Pezuña Roja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cordelón! ¡Déjame demorarnos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estamos a salvo! ¡Por ahora, chicos! ¡Creo que ahora podría terminar más rápido de lo que pensamos! ¡Ah! ¡Ah! Creo que no pueden vernos aquí. ¡Pero Zod y Screech son muy buenos alfateando! Estaremos bien en tanto permanezcamos juntos. ¡Cierto! ¡Juntos! ¿Para que nos coman juntos? Me pregunto dónde están ahora. ¡Investigaré! Ten cuidado. ¡Ah! 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 ¡Cracobina de la acción! ¡Ah! 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 Amigos, ¿dónde están? ¡Ay, no! ¡Otro! ¡Spike! ¡Yo quería herirme! ¡Ah! ¡Estamos regresando por donde vinimos! ¡Ah! ¡Creo que el camino de atrás es peor! ¡Andando! ¡Ah! 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 ¡Entren en esas raíces! ¡Eso confundirá Pezuña Roja! ¡Entren! ¡Ven! ¡Pie pequeño! ¿Me he preocupado por ti, Pie pequeño? Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles, tuve una idea. Esa es una buena razón para hacer comida. Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Doki. Aún así, no es una buena razón para hacer comida. ¡Me suena enoja! ¡Deprisa! ¡Es uña roja a acercarse! ¡Screech se acerca! ¡Tan más cerca! ¡Corran fuerte! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Creí que Pezuña Roja y Toad nos habían atrapado! ¡También, Yu! ¡Spike! ¡Hasta mis pasos se vuelven a oír! ¡Doki! ¡Cielos! ¡No! ¡Petri! ¡Zera! ¡Ayúdenme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Oye, Feo. ¿Quieres jugar? Señor Narizotas, apártese en el camino. ¿Cómo dices? Oh, ya veo. Oh, ya no puedo. ¿Por qué no me dejan aquí? No haremos eso. Voy muy lento. Y francamente, no creo que pueda dar otro paso. Claro que podría equivocarme. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! 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 Eso debe doler. ¡Ah! 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 hay brisa. Un segundo. Estoy dentro de un diente filoso muerto. ¿Por qué habría brisa? A menos que esté respirando. Y si está respirando, eso significa que está vivo. Me pregunto si ya lo perdí. ¡Ya no quiero ser un dinosaurio solitario! ¿Doc? ¡Abuelo! ¡Corre, pie pequeño! ¡Vinieron por mí! Lo hacemos siempre. Seguro que sí. Solo espero que el abuelo esté bien. ¡Aleluya! 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 ¿Está haciéndolo muy bien? ¡Hasta ahora! ¡No! ¡No, abuelo! 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 ¡Ah! ¡Ya tienes el hábito de aparecer en el momento oportuno! ¡Aún solo es suerte! ¡Ah! ¡Qué bueno que los dientes vilosos no son muy listos! ¡Brasil! ¡Qué bueno que los dientes de la carne! ¡Brasil! ¡Geán! ¡Gracias-nos! ¡Qué bueno que los dientes de la carne son los dientes de la carne!